Hola a todos, hoy voy a explicarles cómo hacer y utilizar la herramienta de cómo podríamos. Bueno, esta herramienta es una herramienta de entendimiento e ideación, permite generar preguntas cortas a partir de la definición de problemas o principios de diseño con el fin de idear diferentes alternativas que permitan generar propuestas al problema proyectual que se esté trabajando. La herramienta se utiliza en las etapas de definición e ideación en un proyecto que está siendo desarrollado con la metodología Design Thinking. Esta herramienta nos permite generar y crear múltiples alternativas a un problema o situación determinada. ¿Cómo podríamos? Es una herramienta que permite aumentar las alternativas y soluciones a un problema determinado. Las variables que poseen son las siguientes, sustrato, usuario, necesidades e insight y finalmente, ¿cómo podríamos? Bueno, lo primero que hacemos es seleccionar nuestro sustrato. Sugiero un papel grande en el cual nosotros podamos hacer nuestra matriz, marcadores, preferiblemente colores fuertes que nos permitan resaltar bien. La herramienta se puede hacer de manera grupal o se puede hacer de manera individual. Esta es nuestra matriz, está dividida en cinco partes y está dividida en dos secciones. Entonces, como tal, lo primero que hacemos es que empezamos por la parte izquierda. El primer elemento como tal es el usuario. Definimos cuál es nuestro usuario, si es un grupo, un individuo. Después sigue el más en torno a saber qué es lo que necesita. Necesitamos poder definirlo, escribirlo bien y pues que sea bastante descriptivo. Después de esto, seguimos con la necesidad. La necesidad, pues como tal, pueden ser varias necesidades. O sea, a partir de lo que nosotros estamos observando, necesitamos ver cuáles son los elementos que necesita. ¿Por qué? El por qué es supremamente clave porque nos va a permitir identificar los diferentes insights que yo estoy haciendo. Entonces, sabemos que todo va a girar en torno al usuario, pero ese usuario como tal tiene unas necesidades que nosotros como tal son las que vamos a tratar de solucionar. Y en torno a eso, gira nuestro desarrollo. Cuando nosotros podemos ilvanar los diferentes elementos, es cuando nosotros podemos empezar a escribir nuestras preguntas. Entonces, en este caso, ¿cómo se puede generar un espacio para que toda la familia se reúna? Esa es una pregunta que tiene todos nuestros elementos anteriores. Para quién está dirigido, dónde está dirigido, cuáles son los elementos que nosotros tenemos. De esa misma forma y con la misma estructura que teníamos en la matriz anterior, generamos otra pregunta. ¿Cómo podemos unificar todos los requerimientos en un solo lugar? Entonces, si se dan cuenta, las estructuras de las dos preguntas es la misma, pero estoy preguntando elementos diferentes. Entonces, es importante ser descriptivos, es importante poder estructurar esas preguntas de manera clara y al acuerdo, ¿cierto? Algo que es fundamental es que estas preguntas como tal nos van a permitir generar un brainstorming. Entonces, cuando yo tengo todas esas preguntas ordenadas, puedo utilizar otra herramienta que se llama lluvia de ideas o brainstorming. Si no saben cómo hacer un brainstorming o lluvia de ideas, por favor, vean el tutorial que se encuentra acá. La herramienta permite visualizar diferentes alternativas para un problema o situación determinada en un proyecto. La clave en el uso correcto de esta herramienta está en idear múltiples escenarios para un problema determinado. Muchísimas gracias a todos. Espero que esta herramienta haya sido de gran ayuda. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24.7. Síganos en redes sociales, Facebook y Twitter, Design Thinking 24.7. Todos los lunes un nuevo videotutorial. Muchísimas gracias a todos.